En el Hospital General de Cuernavaca, de un total de dosis entregadas de 1.405, se aplicó la totalidad, 100% se cumplió. En el Hospital General de Jojutla, el Ernesto Meana San Román, se entregaron 900 dosis, mismas que se aplicaron. En el Hospital del Niño Morelense, 485 dosis, con igual número de aplicaciones. Y en el Hospital General de Azochapan, 670 dosis, igual un 100% de cumplimiento. En total de las dosis entregadas a los servicios de salud de Morelos, fueron 3.460, el 100% se aplicó. El 100% de la red IRAC, el personal que labora en ellas, se ha vacunado.